¡Suscríbete al canal! Y es que chicos, os quiero hablar de mis miedos Porque he pensado que Vosotros siempre estáis viendo la mejor versión de mi Y también me gustaría que vosotros mirais Las cosas que a mi me dan miedo, las cosas que me han asustado Y que analizáramos juntos La evolución que han tenido los miedos a lo largo de mi vida Cómo pueden afectar eso A la hora de que yo pueda cumplir mis objetivos O no, porque por ejemplo Esto que estoy haciendo ahora, salir a andar aquí A las 6 de la mañana Hace 5 años, con 13 años Era implanteable, era imposible O sea, yo me podría, vamos Nadie podría andar de dinero que no iba a salir a las 6 de la mañana a andar Pero ¿qué ha pasado? Que he cambiado la mentalidad Y ahora salir a las 6 de la mañana me gusta más que salir a lo mejor A las 5 de tarde porque no hay nadie en la calle Porque estoy yo solo de noche Y he llegado antes que el sol ¿Sabéis? Entonces las cosas han cambiado Las cosas que antes me daban miedo Ahora me gustan Y las cosas que a lo mejor antes ni planteaba Son las que ahora realmente me dan miedo Lo de los miedos funciona exactamente en la misma manera Nosotros evolucionamos Y otros miedos también evolucionan Solo a las 6 de la mañana Sin nadie alrededor Mis padres durmiendo Claro, ahora suena ridículo Porque ya soy mayor Bueno, ya soy más mayor No soy tan pequeño Pero es que esto hace 5 años Es que era impensable Porque hace 5 años estaría muerto de miedo ahora mismo ¿Sabéis? Estuve pensando de otro día Que la gente ha visto en qué se me da bien Qué se me da mal Ha visto mis fortalezas En todo lo que soy bueno Y por qué no ha visto las cosas que me dan miedo Las cosas que me asustan El miedo al fracaso El montón de cosas que os quiero compartir Va a ayudar a sentiros más humanos, ¿no? Porque a lo mejor si me veis a mí Y claro, dirá Nada, don perfecto Pero a mí no me gusta eso Yo también tengo miedos También tengo mis inquietudes Como vosotros Me asustan muchas cosas Así que eso En el vídeo de hoy Os las voy a contar ¿Qué tal chavales? ¿Cómo estáis? Estamos saliendo a la condicional de prisión Prisión permanente No puedo enseñar mucho el colegio No me dejan Estoy contando a la gente mis debilidades Y algún miedo que he tenido ¿Vosotros qué diríais ¿Qué es lo que más os asusta ahora mismo? A vosotros Planquearme así como Medio creer, tío Claro, o sea Sin dar todo lo que puedes Yo les he dicho Que lo que más miedo me da Es no poder llegar a esa vida Que yo tengo planeada en un futuro ¿Sabes? Y quedarme como a mitad Sería como un fracaso Sí, entonces por eso ¿Entonces las bajas? Yo pues no sé Algún miedo tendré ¿Sabes? Pero tampoco es Ahora tus miedos son Más insectos, ¿no? Las arañas con las arañas No puedo con ellas Sí, chicos Vamos a comer ¿Qué tal da para comer? Macarrón, chicos Con quesico A la carbonara Una cosa, tío ¿Qué decís que hacía a tus nuevos fans? Muchas gracias a los que me apoyan Que les parezco gracioso Y que les joden A todos los haters Que me van toda la... Sí, si queréis que salgan Más brillos Sí, Kike Kike me la come Está saliendo en el vídeo, Nacho Chicos, he comido un bicho pan Porque pan engorda Y hay que estar en volumen Bueno, tú El siguiente Guzmán Buenos días, compañeros Pablito, ¿qué pasa? Chicos, hemos acabado ya Los exámenes que teníamos esta semana Tanto de mates Como de historia Y ya estoy libre Así que nada, chicos Ya he vuelto de clase Y el plan de esta tarde Va a ser muy simple A mis asesorados Siempre estoy con el problema De tener que explicar los ejercicios Mandarle vídeos asociados Y por ahí Entonces lo que he decidido Ha sido hoy Tener, como tengo esta mini tarde libre Voy a irme al gimnasio Voy a grabarme vídeos Explicando cómo son los ejercicios Para luego que lo puedan entender todos Así que sí, chicos Si tenéis alguna cosa Sobre las asesorías Y por ahí Siempre os dejo el correo debajo Para que podáis contactar conmigo Si hay algún problema Y si queréis información o algo Me daréis por ahí Y ya está, ¿vale, chicos? Luego voy a entrenar pierna Que además va a venir Nacho Nacho No sé si aún no os acordáis de él Estaba en los primeros vídeos Y nada más que decir Vamos a empezar La tarde, ¿no? Digamos Vamos allá No caes Es súper, no sé Pongo que no me quedes en plan nunca Cámara de, cámara de vigilancia Seguro que se me venó con la mierda He salido, joder Y así Vamos allá ¿Qué perro que te pones? Y ahora o sea, con un ojo Me pongo a leer así como él Esta era, güey La súper simple Yo, el fucking Adri, chaval ¿Qué tal, tío? Vamos a darle a la pierna hoy Qué miedo me das, tío Las veces que he entrenado con Adri en pierna He acabado con agujetas de dos días ¿Qué tal, Nach, tío? Pues primer día de pierna en toda mi vida Bueno, pero primero, a ver, vamos por partes Te acabas de apuntar al gimnasio, ¿no? Llevo este mi segundo día Segundo día del gimnasio ¿Qué expectativas tienes para llegar al verano? Mira, estoy fuerte, pero un poco más Está fuerte porque hacía calistenia Ya está bien la historia que subí De fuerza calistenicos Me hizo caso Se ha venido a un gim Sí, nada Mucho frío Bienvenido al club de los del gimnasio Vamos a reventarlo Vamos a reventarlo ¡Gracias! 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 Y si alguno no tenéis miedo a esto, si no sabéis realmente lo que es el sacrificio Desarrollados cada día en el gimnasio, ir a saco, ir a muerte, que duela Juntados con gente que os haga motivados tanto y dadle caña, porque esto solo sube creciendo Cuanto más dolor, más creces, más creces, más creces Tres, cuatro, cinco Consiste en una triserie, es decir, tres series juntas, desde repeticiones, bajando un plato la primera vez Y luego, bajando dos platos la segunda vez Brutal, como que más No puedo más, tío Así, enseñáis la rutina en tu canal o no? De pata diabólica Entré que estoy, fatigado El canal de Adrián, en la descripción, os enseñaré la rutina Entrenamientos diabólicos Vais a tener videos muy muy top Y esta es un balada de cara Mira la música Y luego se ha vuelto el entrenamiento de pierna y es que mañana voy a estar con agujetas seguro Y Nacho, que lo habéis visto, que era su primer día de gimnasio Ya le hemos avisado que mañana, que se olvide de andar y pasado ya ni te cuento Increíble Chicos, como veis acabo de ducharme ya Que por cierto estoy en camiseta Y me he acordado de que hace mucho que no se ha enseñado mi estado físico Y que bueno, estoy ya a punto de acabar el volumen Me queda un mes y eso, pero voy a seguir en volumen un tiempo y voy a enseñar mi estado actual ¿Vale? Vamos al baño Vale, chicos, este es mi estado actual ¿Vale? Como veis, aún tengo el porcentaje de grasa abajo En el sentido de que se me ven los apps y por ahí Pero estoy muchísimo más inflado O sea, si tú ves comparativas con fotos del año pasado No hay comparación Ya he acabado de hacerme la bolsa Habéis visto el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que haya mostrado más mis debilidades La verdad, lo que os digo chicos, actualmente lo que más me preocupa es eso de mi vida El no poder llegar a esas expectativas que tengo Porque sí que es verdad que a veces admito que soy demasiado ambicioso para algunas cosas Y que sé que la vida algunas veces me va a pegar hostias y me va a dejar en mi shit Pero bueno, yo pienso que si no sueño ahora, que soy joven y lucho por mis sueños que sean muy muy grandes Nadie lo va a hacer por mí Bueno, de hecho, tengo aquí la frase Fíjaros El galibi, si no te sueño para mí, lo haré para ti Explica perfectamente cómo me siento Nada chicos, como siempre, espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo Que ya sabéis que a partir de ahora voy a subir vídeos Lunes, seguro Y otro vídeo de la semana que va a ser el miércoles o el jueves El día que pueda También a las 2 y media, antes de salir del colegio Vale chicos, traten todos esos días para verlo en mi canal Que vais a tener siempre un nuevo vídeo Entonces, hacer el cambio Vamos a darle caña Chau